Era un niño de 12 años peliblanco con camisa naranja, un pantalón azul oscuro y zapatos blancos y me preguntó si éramos nuevos, le respondí que si mi nombre es Chester, ellos son Lugosi y Manchas y él me dijo que se llama Lincoln Lowe, y me pregunta que hacemos aquí. Le dije que estamos escapando de nuestros amigos Bunicula y Harold, porque se han vuelto locos mataron a mi dueña que se llama Mina y a su padre, Lincoln me dice que nos podemos quedar aquí, y entonces fuimos subiendo las escaleras y entramos al cuarto de Lincoln y una vez adentro le conté todo lo que pasó. Lincoln se sorprende y él me dijo que su hermana menor que se llama Lola mató a Luan, Lola se puso así por perder un concurso de belleza, quedé muy perplejo por lo que escuche. Después de conversar el padre de Lincoln nos habla a todos para bajar a la sala y cuando llegamos nos dijo, familia estuve viendo las noticias y dicen que encontraron varios cuerpos sin vida y los asesinos eran un conejo color blanco y negro y un perro naranja, sus nombres son Bunicula y Harold, quedé sorprendido hasta que de la nada alguien toca la puerta desesperadamente. Cuando fuimos a abrirle y era al parecer el mejor amigo de Lincoln y le pregunté como se llama y él me responde Clyde McBride y nos dice que encontró a Lola, Harold y Bunicula matando a Ron y Eanne, Lori, Lenny y yo nos asustamos como es posible que esos psicópatas nos encontraron. Lincoln se puso a llorar por la muerte de Ron y Eanne y Lana y Logos y intentaban consolarlo pero él seguía llorando, yo dije pobre Ron y Eanne ella no merecía morir y más tarde vuelven a tocar la puerta. La madre de Lincoln dijo que iba a ir a ver quien era y en mi mente decía, tengo miedo no debería de ir que tal si son esos asesinos, y cuando la abre aparecen Bunicula y Harold, y Bunicula le rebana el cuello y ella grita del dolor. Y para finalizar esa monstruosidad Harold le da varias apuñaladas en el cuerpo, el padre de Lincoln muy furioso les dice malditos psicópatas pagarán por lo que le hicieron a mi esposa, y se abalanza contra Harold pero Bunicula lo detiene disparándole y apuñalándolo en el cuerpo, y él grita de dolor. Lory decidió llamar a la policía, para contarle lo sucedido y Harold y Bunicula se van corriendo de ahí. Los policías llegaron y le contamos todo lo sucedido, ellos no nos creyeron por lo que le contamos hasta que detrás de ellos aparece Lola, y les clava un cuchillo en la espalda matándolos al instante y quedamos muy perplejos por lo que acabamos de ver, y ella nos miraba con una sonrisa macabra. Y entonces Lugosi tomó un jarrón y fue por detrás de Lola y se la parte en la cabeza y cayó inconsciente. Y entonces Lugosi nos dice corran antes de que Lola despierte, probablemente no tardará en despertarse, salimos corriendo lo más rápido posible, y aparecen Bunicula y Harold y nos dicen, ustedes no irán a ninguna parte, ustedes disfrutarán de la masacre, nos fuimos a esconder a la casa de Clyde, y nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas, nos encontramos a los padres de Clyde, tenían varias apuñaladas en todo el cuerpo, les habían arrancado las entrañas y había un gran charco de sangre, Clyde se pone de rodillas y empieza a llorar desconsoladamente, Lenny y Lisa intentaban consolarlo y nos fuimos a esconder al sótano para que no nos encontraran, y se escuchaban pasos. Estábamos muy asustados, ya no teníamos forma de escapar, Lin JR dijo bueno amigos este es nuestro final, todos moriremos, yo le dije no te preocupes Lin todos juntos saldremos adelante, abrimos la puerta lentamente. Cuando vi que no había nada les dije a mis amigos en voz baja no hay moros en la costa y todos salimos caminando lentamente sin ser vistos, al parecer Bunicula y Harold no se van a dar cuenta de nuestra presencia, pero accidentalmente Lenny rompió un jarrón, y entonces nos separamos para escondernos, Lugos y Manchas y yo nos escondimos debajo de la mesa del comedor, Lodi, Lenny y Luna se fueron a esconder en la habitación de Clyde, Lincoln Clyde, Lucky, Lana, Lisa y Lily se escondieron en el baño, mientras escuchábamos pasos en todos lados. Me asomé con cuidado y eran ellos tres Lola ya había recuperado la conciencia y también estaban Bunicula y Harold, parece que ellos pueden predecir cosas con sus mentes asesinas, y también saber donde nos esconderemos, cuando nos dimos cuenta que no había nadie, aprovechamos para salir de la mesa, y les dijimos a nuestros amigos que no había nada, y accidentalmente cuando Lenny cerró la puerta, Lola, Harold y Bunicula se dan cuenta de nuestra presencia, y salimos corriendo y logramos salir, y ellos se estrellaron contra la puerta de la casa de Clyde al cerrarla, entonces decidimos salir de Royal Woods, Llegamos a la casa Lodilor y nos dice que ella sabe conducir, nos subimos en una camioneta que al parecer se llama camioncilla, y esta arrancó a toda velocidad, mientras veía como Royal Woods se quedaba atrás. Cuando íbamos llegando a una ciudad donde aparece un cartel donde dice bienvenidos a el more, mientras la explorábamos estábamos pasando por una casa de color azul, y entonces nos detuvimos para tomar un descanso, Lori estaba tan cansada que se quedó dormida. Cuando Lori se despierta nos dice que entremos a esa casa, ya que alguien nos puede ayudar por lo que estamos pasando, Lisa estaba tocando la puerta, y el que nos abre es un gato azul claro y nos pregunta ustedes son nuevos por aquí. Yo le respondí que si y nos dice entren, y cuando entramos estaban un pez color naranja y una conejita rosa, el gato azul nos dice que se llama Gumbal, y nos pregunta como llegamos aquí, muy bien te contaré todo lo sucedido, Gumbal se queda perplejo por lo que le contamos, Darwin se asusta demasiado pero Gumbal lo tranquiliza, y le dice que ellos no llegarán aquí, ellos no serán capaces de encontrarnos. Estaba junto a Lincoln, Gumbal y Darwin, jugando videojuegos, todo iba con normalidad, hasta que de la nada se escucharon gritos. Fuimos a ver de donde provenían, y nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas, eran los padres de Gumbal, les habían sacado las entrañas, tenían un cuchillo clavado en la cabeza, y entonces Clyde, Lori, Lenny, Luna, Linjr, Luke y Lana, Lisa y Lily llegaron y preguntaron que está pasando aquí, y Gumbal entre lágrimas le dice que sus padres están muertos, y entonces Luna y Lisa intentan consolarlo que de perplejo en mi mente decía cómo era posible que esos psicópatas nos encontraran, Lisa me dijo que mientras investiga, descubrió que Lola consiguió un dispositivo de rastreo de nuestra ubicación, y ellos sabían a dónde íbamos y aprovecharon para matar a los padres de Gumbal, en ese momento Gumbal ya más tranquilo decide llamar a sus amigos Tobías, Alan, Tina, Leslie y Banana Joy. Cuando ellos llegaron le contamos todo y escuchamos risas macabras en todos lados. Cuando salimos de la habitación aparecen Lola, Harrol y Bunícula manchados de sangre y se estaban riendo como locos y Lola nos dice a dónde creen que van, ustedes ya no tienen escapatoria y Lola se abalanza contra mí, y ella saca una navaja y me la clava en el brazo y grito del dolor. Y Lugosi la golpea en la espalda con un jarrón y le quita la navaja se la clava en la mano y ella grita del dolor, y Bunícula ya más enojado avienta a Lugosi por el aire e impacta contra una pared, y le pregunté que si estaba bien y él me responde sí, y aprovechamos para irnos corriendo y entonces Banana Joy utiliza una cáscara que tenía guardada y se la lanza a Bunícula, y Harrol y ellos se caen, Tina trata de usar sus cortos brazos para lanzar a Bunícula y hacer que se estrellara sobre Lola, pero fracasa y la rubia se da cuenta de lo que hicimos, saca una pistola y le dispara a Luna y termina con un brazo herido. Cuando la llevamos al cuarto de Gumball, Darwin y Anais, Lisa, Anais y Leslie habían ido a buscar el botiquín de primeros auxilios, y Lisa con mucho cuidado le extrae la bala y le cura la herida con una venda. Decidimos salir con cuidado para que no nos encontraran, fuimos por la cocina, y tomamos un cuchillo y en ese momento aparece Bunícula, Lincoln y Clide se abalanzan contra él y lo comienzan a estrangular y lo matan, sus últimas palabras fueron esto no es el final esto apenas es el comienzo, y entonces Bunícula dejó de moverse, y nos fuimos de ahí pero Lola y Harold se dan cuenta de lo que hicimos, y Harold saca un hacha y se la lanza a Alan provocando que explotara, Lugosi le da un sartenazo en la cabeza, debido a la fuerza del golpe Harold terminó muriendo, Lola ya más enojada se abalanza contra nuestro amigo Tobias, y saca un cuchillo pero Manchas logra quitarle el cuchillo y se lo clava en el cuello matándola al instante, quedamos muy asustados por todo lo que había pasado. Ya ha pasado tiempo desde que pasó todo esto, enterramos los cuerpos cerca de la cabaña que nos habíamos encontrado anteriormente, anteriormente, ahora vivimos en Ciudad Juárez, y aunque todo esto se terminó hace tres semanas aún lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. ¡Gracias!